¡Ven a la vela que llevó el tabón colombiano para Venezuela! ¡Ven a la vela que llevó el tabón colombiano para Venezuela! ¡Ven a la Mat planes para Venezuela! ¡A la vela que llevó el paño o camita por Venezuela! ¡Ven a la vela que llevó el tabón colombiano para Venezuela! ¡Ven a la vela que llegó el tabón colombiano! ¡Ven a la vela que tocó el أيón! ¡La vela que llevó el mago, seña el tabónustado! ¡Ven a su tabón! ¡Ven a la Gudol! ¡Lonrajo El Ayurul meu tra Bertão ha vuelto. ¡Compar my palermen,306 ! Música Te golpe, te golpe, te golpe nada más Haz donde la Villa Nueva, te golpe nada más Música 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 Música